Y no, luchando por la libertad Eres alguien en el que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Baila con el Lula Baila con el Lula Baila con el Lula Baila con el Lula Para, 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 para Si te quieres divertir Ven conmigo ya Alegría pa'l pueblo Alegría pa'l pueblo Alegría pa'l pueblo Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Y ven, ven, ven Latino a vacilar Pa' Marí Arriba Decir la verdad es mejor Y yo que nunca miento les digo Esta canción aquí terminó Altyazı M.K. Altyazı M.K.